Sin potencia, allá mi gaso Gaso cachito Cantidad, 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 sin potencia, vamos Voy al frente, voy al frente, voy al frente No salgo tanto, Gabriel, dale, dale, anda al frente, está fresco Anda al frente, anda al frente, anda al frente, eso, ve Subí la guardia, vamos, vamos, vení vos Vení, no te vayas Eso, cubritelo, mamá Vamos, 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 vamos Eso, no es de potencia, seguí con la mano Ahí falta el contragolpe, ¿eh? Bien, sigo, 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 dale Ahí, ahí lo apurá Eso Con los movimientos nomás le ganás, Gabriel, dale, dale Metete, 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 amagá, eso ¿Ves qué se queda? Son tres por uno, Gabriel ¿Ves? Tirate dos, tres, cuatro, y recién tiró uno él Dale, Gabriel, dale, Gabriel, dale, Gabriel Ahí quiero tener que apurar Se le sale, se le sale mucho, ¿verdad? Cuando le levanto la guardia, se le patea la carga Llega Vamos 15 segundos Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel No salga tanto, Gabriel Aprendo a caminar para los costados 9, 8, 7, eso 5, movete para los laterales Cambio, salgo, Maxi Sigo ¿Me dio? Sí, lo mismo Para este lado, Maxi, vamos Sigo, sigo, Gabriel, sigo, Gabriel, despacito, a la cabeza Eso Subo la guardia, guarda que llega a la cabeza A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, tiro, eh Sigo, 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 vamos No agarro, no agarro, sigo, sigo, sigo Recto No, 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 sigo Esto es para estar en calor, eh Vamos, vamos Eso, bien Arriba, arriba tiro los rectos No agarro, no agarro, no agarro No agarro Después van a agarrar Vamos Trabajo, trabajo, trabajo Bien, 30 segundos, vamos, termino Bien